Yo, ok, estamos aquí en un nuevo video para ganar, esta vez con arte de exploración, craft, no me abre, no me abre, a ver, si acaso ya lo tengo, entonces, ahora está mejor, a ver, pensé que no estaba grabando más, vamos, ahora, vamos, de ese juego estamos jugando, bueno, este juego no es tan nuevo, yo no soy nuevo en esto porque este juego ya lo jugué, ya lo jugué, me lo había instalado y, bueno, me lo había instalado, y por eso es que ahora, sé jugar, me había armado una tremenda casa, ¿cuánto? ¿no es? No, miren, acá, veintidós gemas, veintidós gemas, no, para comprar un martillo, el martillo es más barato que esto, que, el, ay, no, no puede ser esto, es cierto, ok, yo lo que, lo que hacía para tener muchas monedas, lo que, ahora va a ir a un cubo, no, 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 y, sin duda, el cubo no es, pero, bueno, tenemos eso, eso es lo que más necesitamos, ¿por qué? porque eso, con eso podemos hacer una moneda, y, bueno, la encontramos en todo tipo, en todos lados, menos en la casa, o sea, si nosotros encontramos otro, si yo va, nosotros no, porque ustedes no están jugando, que nos están viendo, y a mí, siempre me gusta que me vea alguien, porque, me gusta porque, es como que, yo le voy explicando las cosas, y eso, me gusta, por eso, que, qué, qué pasa ahí, no, no, entonces, me gusta, que me vean, me gusta, oh, no, el árbol no, las hojas no, quiero el tronco, la madera, ok, acá, uy, Dios, no me digues a, ay, no, no, puede, ser, no, 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 que estoy apretando, chuuu, no, 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 apretó, resumen, resumen, no, no, ese, maldito mundo, no, entonces, eso, que, yo, que, yo, que me vea, eso es todo, para eso, hago videos, para, estar, más o menos, solo, pero, que estoy, en realidad, desde lejos, ok, ahora, voy, ay, Dios, como, cuesta, que, cada, cosa, que ha puesto, propaganda, o sea, perfecto, chuta, palo, si yo, tengo, cuarita, o, que se crea esto, con la, 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 se crea con eso, o sea, ok, la espada, voy a ver, donde hay madera, hay una madera blanca. Ah, no, eso. Esa madera no me acuerdo con qué se hace. La madera es que por acá hay una de esas maderas. También se pueden tener aca animales. Ehm, déjenme en los comentarios cuál de estos tres. El de fuego, el de hielo o este. Y la verdad yo elegiría el de fuego. No el de hielo porque el de hielo, la verdad. Vamos a elegir este. Este, tengo por abajo. Este, Urak. Urak, 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 Uy. Dios. O sea, no se puede esto. Rubías, resume. Eso. Ay, Dios. No, no. Acá. Es que, ok. Y ahora, eh, múculos. Rapidez. Rapidez. No se puede. Ah, no. Solo en una cosa. Tengo de estar. Ah, porque esta es para la espada. Ah, con razón. Acá es donde la puedo encantar. Pero, equipo, no. Porque hay una cosa donde hay una cosa ahí. No tengo nada de monedas. Esto es en serio. Hay un, hay algo que te da el poder, que te da poder y vos puedes tirar. Y yo no encuentro. Ah, era este. Mal. Mal. No. No. Entonces, no tengo nada. Uy. Dios. Bueno. Eh, creo. No. Bueno, no tengo nada. Y sí. 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 A ver. A ver. Este quiero. Si pudiera, agarraría este y este. Y también este, pero no me deja así, pero. Una espada encantada de fuego. Perfecto. También. Si vos tenés una espada y se te termina, se te rompe, ehm, y te haces otra espada, va a tener lo mismo, va a ser igual. Depende de que la hace, se nació de piedra también. Y tú vas a no ser encantada si cantás una. Cantar solo una, ya tenés todo encantado. Bueno, sigamos. Pero si hay este ruido que ven. Escuchen. Ven, es que hay tampoco el ventilado prendido. Ay, esto pasa todo. Se comporta. Bueno. Eh, tres gemas de veintidós. Ok. Eh. Ehm. Che, qué rápido que bajas. No, Sol, quiero ir contigo. No me dejes abandonado acá. En el desierto. No, Sol. Una vaca. Eje, eh. No, yo no digo que es una vaca. Tire. No, 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 no. 0 a rabia es el qué por qué Ok, yo paso, yo paso, ah perfecto, ok, esto lo empato, lo empato enseguida, muerto, muerto, ya, perfecto, ah, era esto, eso es lo que, lo que hace 300 y algo de monedas, más o menos, las flores dan pocas, pocas monedas, está hizo, no, no creo que esté claro, esto es 1, esto, 500, ok, esto, 10, 1, 600 monedas, 2, 7, esto es 4, esto es 24, y una espada es 14, 6, ah, como lo sacamos rápido, lo pinto, rápido, rápido, lo agarramos y nos vamos, bajamos, nos tenemos que armar la casa todavía, así que, no, ah, esto, 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 esto es lo que, más va, deben darte, no, 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 voy a empezar a agarrar, va, así que lo voy a ir guardando, así puedo agarrar, va, ga, seguido, y poder matarlos, matarlo y poder conseguir más monedas, A la noche hay que aprovechar de que hay de estos, de los monstruos, porque el día hay solo brujas, no ahora puedo ir por todos lados porque no tengo casa, nos podemos hacer un tipo faro, también hay faroles, faroles, para ir poniendo en todos lados, también lo podemos poner de color, del color que quieras, o sea, del color que quieras, no, no, no te hace falta nada, solo, vas a hacer el color y listo. Ahora estoy muerto, estoy con mucho miedo de morir, porque con las cosas que estoy consiguiendo ahora, me quiero morir, además tengo la espada encantada. Chicos, esto no es como el Minecraft de la Play, compro el de la Play 3, les fue encantado del Minecraft, pero... Edición 3, es el que menos cosas tiene, pero es muy creativo. No se pueden hacer modos de cambios si tienen un cable de internet en la Play, si es que tienen. Si no, no, no le pongan nada, por si acaso, porque yo no sé tanto. Mira, este, 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 perfecto, morita. Me mata enseguida, no, dos, perfecto, dos. No, se me rompió la espada. Me voy a tener que quedar acá toda la noche, esperando a que se me haga de día. Ahora me siento... me siento muy... ¡Voy!